En esta clase vamos a ver la parte de obtener las citas de nuestra base de datos. Para eso vamos a necesitar generar un nuevo archivo para la instancia de nuestra base de datos. Abrimos la pestaña de proyectos, vamos a crear un nuevo directorio, el cual yo lo voy a llamar utils y dentro voy a crear un nuevo java class, el cual también voy a llamar utils. Dentro de esta clase vamos a crear dos variables, una va a ser para hacer referencia al nombre de nuestra base de datos y la otra para la instancia de nuestro app database. Así que para el primer caso sería final private, es un string y el nombre de la variable va a ser db-name en mayúsculas para identificar que es una constante y esto lo vamos a igualar a db-agenda-app, ya que ese va a ser la base de datos que vamos a usar. La siguiente variable va a ser el database de tipo app database y vamos a crear dos métodos, uno para obtener y vamos a crear un método para obtener la instancia de nuestro app database. Entonces es public, va a regresar un app database y el método se llama getAppDatabase y va a recibir como parámetro el context, abrimos y cerramos llaves y vamos a decir que nuestra variable db va a ser igual a room de androidx.room.databaseBuilder, le pasamos el contexto y vamos a obtener el contexto de la aplicación, coma la clase de nuestra base de datos va a ser app database.class, coma y el nombre que va a llevar nuestra base de datos, que ya lo tenemos en nuestra constante db-name y por último fuera del paréntesis le vamos a decir que lo construya y le damos que regrese la instancia de db y con esto ya hemos terminado de definir la instancia para nuestra base de datos. Podemos cerrar el archivo y en nuestro admincitasfragment tenemos que definir esa variable para poderla usar. Entonces después de la definición de nuestro adaptador vamos a decirle que app database, una variable llamada db y dentro del onCreateView necesitamos inicializar la variable, así que antes del setupToolBarMenu decimos db va a ser igual a new utils.y obtener la instancia de nuestra base de datos, nos pide el contexto así que le decimos get context.y coma y después de configurar nuestro toolbarMenu vamos a llamar al método obtener citas, ya que deseamos que cuando nos abra la aplicación haga la consulta a nuestra base de datos y nos muestre nuestro RecyclerView la información o los registros que existan. Tenemos el error ya que ese método no lo tenemos creado, vamos a crearlo. Copiamos el nombre del método y nos vamos al final de nuestro archivo y decimos private void obtener citas, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Aquí un punto, Android nos recomienda que cuando hagamos procesos muy largos ya sea a peticiones a base de datos o a endpoints no usemos el hilo principal, creemos un hilo secundario y este sea el encargado de gestionar y procesar esa información. Esto es debido a que si todo lo ejecutáramos en nuestro hilo principal, esto podría provocar una saturación de los recursos y por ende bloquear la aplicación y hacer que nos dé un error en la misma. Así que para eso vamos a crear un hilo, decimos asyncTask, que se ejecute, dentro le decimos que va a ser un nuevo runable, nos aparece en gris ya que nos recomienda que lo reemplacemos por una lambda, lo cambiamos por lambda y dentro lista citas, va a ser igual a nuestra instancia de la base de datos, llamamos a nuestra cita DAO y a obtener citas de nuestra base de datos. Después de obtener los registros necesitamos decirle al hilo principal que actualice la información, eso lo hacemos por medio de GetActivity y vamos a correr en el hilo principal por medio de run on UI thread, le decimos que vamos a ocupar también un runable, nos recomienda que lo cambiemos por la lambda, lo cambiamos y dentro vamos a llamar al método SetupRecyclerView ya que necesitamos actualizar la información del mismo y con esto ya hemos terminado lo que concierne a obtener las citas, vamos a ejecutar en nuestro emulador para ver que no nos genere ningún error y efectivamente nos abre la aplicación, pero está vacío, esto es debido a que ahorita no tenemos ningún registro en nuestra base de datos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer la inserción.